¡Bienvenidos a PAKASTORIES! Hoy os vamos a traer un vídeo un poquito diferente, bueno es medio vídeo medio promoción y tal, porque nos han enviado el nuevo Hoverair X1, esta bolsita pequeñita, esto es una especie de dron o una especie de cámara asistida que te sigue automático, va con inteligencia artificial y está tan de moda, es un dron que va solo, tanto es así que hemos decidido que os lo enseñen los niños, para que veáis lo sencillo que es de uso y tal, vamos a ir a buscar los tíos, el nuestro y el de la abuela, los dos aquí en el bosque, así que vamos a aprovechar este viajecito, esta aventurilla para probarlo y a ver si nos sigue y se encuentran los tíos, igual se los queda el Hover. A lo mejor salta una de las perras a comerse el dron y diremos pues hasta aquí la promoción. ¡Hasta aquí el vídeo! Esperemos que no, así que ahora os lo enseñamos. ¡Hasta ahora! ¡Bienvenidos a Bacastorys! ¡Tuchut! ¿Qué es eso? Esto es un nuevo dron que se llama Hover, de la empieza cero, cero Robotics. Es el Hover X1 y bueno, vamos a ver qué hay. Hover X1. Bueno, primero abriremos esto. Esto creo que es el cargador de las baterías del Hover X1. Yo abro esto. ¡Pues grande! ¿Tú qué? ¿Tú sabes repartir pastel, no, Guido? Mira, el cargador es así. ¡Muy bien! ¡Uh! Aquí tenemos el Hover X1. Hover X1. Vamos a abrir. ¿Esto es un juguete, niños? No. Ah, vale, es bueno saberlo. Es una cámara que te sigue por muchos sitios, incluso si vas en coche. Ya está aquí. ¡Ay, ay, ay! Tiene protección para las hélices, como veis. Sus hélices se pueden desplegar. Tiene la cámara aquí delante, protección, como ya he mencionado. Te va siguiendo y el control es una aplicación en el móvil. ¿No tiene mando? No lleva mando. ¿Necesita mando? No, solo necesita si tú quieres hacer algo en específico que no sé seguirte. ¿Cuántos mandos tiene? A ver. Tiene diferentes tipos de... Seis. Necesitas clicar al botón, ya. No cliques al botón, ya. Vale. No la líes, que estamos aquí dentro de la paca. Bueno... ¿Qué hay dentro de la otra cajita? Dentro de esto tiene que ver la pela, pero ¿qué pasa? Que soy un flojero y no puedo abrirlo. Vaya. ¡Dámelo! ¡Dáselo! Por favor, no lo rompas en la caja. No seas flojeras, eh, Guiú. No sé, es muy difícil de abrir. Ya está. Ahí está cajita. ¿Qué es esto? Que es una cajita. Ya. A ver, a verlo, ¿qué hay dentro? Aquí hay las instrucciones. ¿Pero qué se hace con las instrucciones? Con las instrucciones sí tenemos información para poder entender cómo funciona. ¿Y qué hacemos cuando tenemos unas instrucciones? Leerlas. Espérate. Yo creo que es más esto. Ya lo rompí. Ya lo rompí. Viene con aún más protección, en serio. Ah, no. Esto es directamente la pila. Y ya veo dónde pones la pila, que es aquí. Oye, y ahí hay otra cosita. Esto. Al lado. Hay más cosas. ¿Qué es eso, Pau? Vale, mira. Esto creo que es una bolsita donde puedes guardar el dron. Sí, es para guardar el dron. Está un poquito al revés, Kiu. ¿Vamos a volarlo o no? Sí. Sí. O nos descargamos la aplicación de Hoover para el móvil. Y así sabemos un poquito más. Ya, vayamos. Lo primero que hemos tenido que hacer es descargar la aplicación Hoover Air en el móvil, tanto para Android como para Apple. Entonces, una vez lo hemos descargado, tenemos que activar el Hoover, emparejarlo vía Bluetooth y seguir ocho pasos que nos indican. Lo indica en inglés, pero es muy entendible porque tiene imágenes y tal. Lo has entendido hasta tú. Hasta mí. Hasta allí. Hasta you. I, me, the, follow. ¿Vale? Entonces, hay que seguir esos ocho pasos, pues que son dar al botoncito, ponlo mirando para aquí. Son pasos muy sencillos que hay que hacer para ver que el dron funciona. Te pregunta si se enciende la lucecita y tal. Bueno, entonces, una vez has seguido esos ocho pasos, te dicen si lo quieres activar, lo activas y a partir de ahí ya seleccionas cualquier modo que tienes aquí. Bueno, no os olvidéis que es un dron de 125 gramos, o sea, es un dron casi un juguete. No es un juguete, porque es un, por las características que tiene, es un dron que está muy bien, pero es un dron muy ligero y muy pequeño. Tampoco sube grandes altitudes. Cuando está en el modo de inteligencia artificial, que tú lo puedes dirigir también con el móvil, pero cuando está en el modo de inteligencia artificial, el rango de utilización que tiene son tres, seis o nueve metros. Entonces, no se va a una distancia de 120 metros o así como podría ser el caso de los DJI Mini o el resto. ¿Sabes? Entonces, es un dron que está muy, muy controlado en la distancia. Entonces, ahora vamos a ponerle el modo follow y que os siga. Ahora, para activar este modo, tienes que separar la mano, Pau. Separa la mano. Apártate aquí porque tiene que fijarse en una persona. Tiene que poner el foco en una persona. Le das al botón. ¿Eh? ¡Uno! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Pone escrito en esta nota? ¿Qué pones? Me llamo Tío. No me agarres si no eres el Power Girl. ¡Hola! ¡Ya lo tenemos! ¿Es que ya lo tuvimos un día? Venga, va. ¡Gracias! 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 Ya tenemos nuestro tío Y ahora vamos por el de la yaya Y el don me va a seguir a mí A ver Y el don me va a seguir Solo sigue a uno Y solo hace caso a uno En este caso es muy buen don Y me gusta mucho cuando lo tira el aire Es muy bueno para verano Me encanta que me hagan a mano A ti lo que te encanta es que te hagan caso Mira Guiu, Guiu Hazle así, hazle así Y te da una foto Así no No tiene ni idea Venga va A recogerlo Que chulo eh Es chulísimo Misidron cumplido Me he hecho que vuela en la cojadera Bueno pues aquí tenemos el cacharrito Hay que decir que no es un juguete Es un dron Una cámara asistida En si lo venden como una cámara selfie autoguiada No es como un dron Realmente como funciona No funciona como un dron No te puedes ir muy para arriba Tiene que tener ciertas cosas claras Por ejemplo Tiene que tener siempre una referencia al suelo El suelo tiene que ser claro No tiene que ser un suelo que dé reflejos No puede volarse encima de agua Tiene que tener una referencia clara No puedes sacarlo por ejemplo por una ventana de un edificio de 10 plantas Y sacarlo afuera Porque él tiene que medir continuamente La distancia La distancia al suelo Y por ahí seguirte No funciona con Captando los GPS Y un posicionamiento global Sino funciona con otro tipo de De sensores De posicionamiento Pues que no es el GPS Hace un seguimiento muy bueno La verdad es que Te impresiona Lo fino que va Y como evita los obstáculos Y por donde pasa el dron En interiores también funciona bien Un dron que tiene otras características La cámara Tiene una cámara 2,7K No es una 4K No sirve para un contenido profesional Pero sí para un contenido de redes A mí me sorprendió Cuando vimos las imágenes La estabilización que hace Y la calidad de imagen Para lo que es Porque realmente es que pesa muy poco Y tiene la camarita Si os fijáis Es que es muy chiquitica Yo creo que da una calidad Perfecta Para la gente La mayoría de la gente que tenemos autocaravana Que todos dicen Ay pues yo quiero un dron Para ver mi autocaravana desde arriba Que dices Vas a ver toda la mierda Las placas solares Y te vas a cortar las venas Pero bueno Todo el mundo quiere tener un dron Para hacer una toma De mirar donde estoy Pues esto es ideal El problema con los drones y tal Es primero la normativa Que no te permiten volarlo casi en ningún sitio Y luego la preparación Entre que sacas el mando Montas el dron Buscas el sitio Al final pierdes mucho tiempo Esto lo llevas encima En cualquier momento En un bolsillo No necesitas nada más No necesitas Aunque tiene la aplicación de móvil No la vas a usar Lo abres encima de la mano Le haces que te haga tus dos planitos El modo que tú elijas El follow El que va para arriba El que te hace la órbita Y poca cosa más Es que tampoco lo vais a usar para más Para el postureo es suficiente Y eso lo hace muy bien Nos ha sorprendido la verdad Con poca luz Pues yo imagino que con poca luz No se te va a ver bien Pero que la verdad es que de día Y en situaciones más o menos contornadas Funciona muy muy bien Calidad precio Si queréis No sé Si tenías pensado enseñar el DJI Que lo tenemos aquí Os lo enseñamos Veréis la comparativa Y os diremos los precios de los dos Y diréis Pues para lo que hace Y para la calidad que nos ofrece Yo creo que esta opción Es muy buena Claro que nosotros tenemos el DJI Pues para tomas Es diferente Para otro tipo de cosas Y además también lo usamos Para temas de trabajo Entonces es otra historia Es otra cosa Esto no es un dron Correcto Pero para las cuatro tomas De postureo Que quiere todo el mundo De redes sociales Esto es de verdad Nos ha sorprendido muchísimo Y los niños han flipado Con el tema del dron De que les seguía Les hacía mucha gracia Yo creo que es suficiente Además El tema de las baterías Como tampoco dura una barbaridad Cada batería durará unos 10-12 minutos Como mucho Y depende de La resistencia que tenga que hacer Al aire y todo Claro todo eso Hace que fuerce más los motores Y dure menos Pero para cuatro tomas Es suficiente Nosotros tenemos el pack combo Que te viene con el cargador doble En la segunda batería Y sí que se recomienda Porque realmente Con una sola Sí que te vas a quedar más corta Podrías hacer tus 10 minutos Que también están bien Pero te va a faltar algo más Yo creo que para lo que es Pillas el combo Y ya te olvidas Porque yo creo que es suficiente Y aunque sí Yo creo que es Es un espectáculo Lo pequeñito que es Lo ligero que es Lo fácil que es de usar Y yo creo que Y cómo funciona Yo en los vuelos que hemos hecho Cuando pasaba entre los árboles Lo veíamos estampado más de una vez De hecho Hay muchos sitios Con el DJI No lo hubiésemos hecho Ya te lo digo No, no, no Hay muchos sitios Que estamos ahí al acecho En plan Hay que ser Hay que ser No pases por aquí No pases por allá Y el niño paraba Y el dron paraba Y el tal Y se giraba Y ostras El margen que tiene de error Es tan poco O sea Es que es tremendo Cómo esquivaba Y cómo se movía Y decías Ahora para aquí Ahora para allá Y no hemos visto En ningún momento Que se vaya a estampar Ni que tuviera riesgo Es más Además con la protección Que tiene Toda esta protección Hace que yo creo Que en interiores Tiene que funcionar También muy bien Aunque toque una pared Toque una columna No lo va a desestabilizar Ni lo va a tumbar No Está por probar Porque es que todavía No hemos conseguido ¿Lo probamos en la paca o qué? Ahí dentro Ahora con todos los adornos De navidad que tenemos Y se van red Bueno Tampoco hay que jugársela No, no Pero no Pero me refiero Que en interiores Está pensado también Para interiores ¿Vamos a hacer Esas tomas de postureo Que pasan por una ventana Y salen por la otra De la paca O cómo va O eso no tendrá La referencia del suelo Que necesita Yo no me veo Pasando por una ventana Y saliendo por la otra Cierto, cierto Ves estas cosas Sí que se necesita El DJI O otro tipo de dron Pero bueno Vamos a probar Los otros modos Que nos faltan Para ver A ver qué tal Las tomas Y cómo sigue La referencia Que le marquen Y a ver qué tal Ahora que estamos En este espacio Así más abierto Estamos con una especie Aria de autocaravanas ¿Lo probamos? Vamos a ello Hay que decir Que tiene una memoria interna No funciona con SD Sino que funciona Con su memoria interna Y esa memoria interna Te la descargas Con la aplicación Directa al móvil Y de allí Al Instagram Que el postureo vende El postureo vende De hecho la aplicación Ya es un poquito Instagram La aplicación ya te da En plan Súbelo aquí Bueno es como La aplicación De la Insta360 Sí La aplicación De la cámara 360 Que usamos La Insta También tiene La opción De subir post Y bueno Es como una especie De Instagram interno Pues la aplicación Del hover También tiene No veas con la mosca Sí tío Voy a encender el esto Y va Tiene opción Cazamoscas Cazamoscas Pues tiene esa opción También de colgar En su propia red social En la aplicación Subir tus vídeos Y bueno Al final Bueno Otra tontería más Ah Y lo que tiene muy guay Es que Tú te puedes estar grabando Y con la aplicación Del móvil La usas como micrófono Y ese micrófono Con inteligencia artificial Te elimina Pero completamente El sonido del dron Eso no te lo hace De J.I. No De momento Cuando grabas con dron Tienes que capar el sonido Sí Eso va con musiquita Y ya está Vamos a ver estas pruebas rápidas Y a ver Si acabáis de valorar Lo que nos ha sorprendido A nosotros Este cacharrito Porque de verdad Tenemos el DJI Sabemos lo que es Y esto De los drones Que tuvimos en su momento Te acuerdas Que costaba un montón De controlar Con el móvil Y toda la historia Que eran súper ligeros Claro Que eran juguetitos Eran juguetitos El DJI Es otra cosa El DJI La calidad que tiene Y cómo funciona Y tal Es una maravilla No vamos a decir No, esto es mejor Que el DJI No Pero para lo que lo usa La gente De nuestro sector Posturil Tremendo Esto se va a usar más Que el DJI Vamos al lío Venga Adiós Vale De los modos Que os hemos enseñado El que hemos usado Con los niños Para buscar el tío Es el follow ¿Vale? Y después hay todos estos modos Este modo Lo único que hace el dron Es seguirte Se queda en una posición Y simplemente te va siguiendo En estático Este hace como Una especie de media órbita Y sube para arriba Hace un zoom Hace un zoom Hace Y se va para arriba Y después baja ¿Vale? Después Este hace una órbita Que marca un punto Y entonces hace como Un círculo En lo alto Entonces sigue Esa posición Este Simplemente va Hacia arriba Y luego baja Y este Es el que se usa Con la aplicación del móvil Que sí que se usaría Digamos Dirigiéndolo un poquito Con la aplicación del móvil ¿Vale? Vamos a ir probando Las otras tres Porque la del follow Ya la vimos con los niños Y vamos a ver estas tres A ver qué tal Vamos a ver esta que gira ¿Vale? Entonces ahora lo que va a hacer Es seguir ¿Ves? Se mantiene en la posición Y me sigue Cuando detecta la mano Vuelve a bajar El segundo modo Que es el que va hacia arriba No el que va hacia arriba El que hace el zoom out ¿Vale? Lo voy a hacer hacia allí Que hay más espacio Hace tres metros El zoom out Vamos para arriba Ya está No os penséis Que se va a ir a la China Que esto no es un dron Ven para allí Bueno ya veis Que esto no se va muy lejos Ya lo dice la aplicación 3 metros Se va a 3 metros Y hasta hace una distancia básica Puedes modificarlo A 6 O a 9 metros Más no Este es el margen de maniobra Que tiene Vamos a hacer la órbita A ver qué tal Necesito espacio también Vaya a ser que se coma Fran No, deja A ver si me detecta Hasta ahí Vamos 1,5 metros Va a hacer la órbita ¿Vale? Da la vuelta Hay que hacerlo en plan postureo Y ahora cuando llegue a su posición Pongo la mano Y listo Vale La órbita que hemos hecho ahora Era de 1,5 metros Tiene opción de llegar hasta 4 metros Para poder cambiar esos modos Simplemente cuando estemos en el modo Que queremos hacer En este caso la órbita También lo podíamos hacer Con el zoom out Apretamos Un segundo Aquí En el botón Del modo ¿Vale? Y escucharemos el modo 6 metros Órbita 6 metros Órbita 1,5 metros Órbita Esta es la órbita Que hemos hecho De 1,5 Si apretamos Si apretamos Dirá 1,5 2 metros 4 metros 6 metros Probamos la de 4 metros A ver que tal Venga A ver 2,5 metros Vamos a probar la de 4 metros Me voy para allí Vamos, ¿eh? Se aleja los 4 metros Y ahora gira Aquí se te acaba la batería Esto no va a dar Con dos órbitas Te has quedado Con dos órbitas Ya se va Y ahora se tiene que acercar Aquí No, no No te lo aportes No te vas a marja Ahora se acerca Y tiene que descender Mirad la precisión que tiene Porque yo apenas me he movido Y ha venido hasta mi mano O sea La precisión es Tremenda Y lo listo que es Porque sabe que como no vuelva Ha salido listo como tú Vamos a probar el que va hacia arriba El que despega para arriba A ver que tal Este Vista de pájaro Sí, pero Voy a ver los modos que tiene A ver 7 metros ¿Va bien? ¿Sí? Venga Vamos Y ahora tiene que cambiar la cámara La tiene que ir girando La tiene que ir girando para abajo Yo no me muevo A ver si llega a mi mano No baja No baja Claro que le he puesto la mano La verdad que me ha impresionado muchísimo Todos los modos que tiene La precisión ya habéis visto Apenas me muevo y vuelve a mi mano Y le pones la mano Cuando detecta la superficie baja O sea Me ha parecido espectacular Vamos Para que lo pueda llevar hasta yo Que Fran no me deja el DJI Porque le da miedo que me lo deje en un árbol No, la verdad Espectacular Súper ligero Yo cuando voy a hacer excursiones Ya sabéis que necesito cosas ligeras Y esto Te pones en el pico del perico Los palotes Sacas esto Hace una órbita Y espectacular Me ha encantado Sinceramente Cuando empecé a ver Todas las propagandas en todos lados Yo pensaba Bueno Otra empresa Que empieza a hacer propagandas A saco Pero realmente De lo que es A lo que hemos probado Ya habéis visto Que es Súper fácil de usar No necesitas la aplicación Nada más que para Activarlo Y sincronizarlo Y a partir de aquí Ya solo con los modos Y apretando Con estos dos botones Es suficiente Aquí sacas la batería Y la cámara Va bajando La precisión de aterrizaje Y de despegue Es muy precisa Eso a mí me parece Un juguetito Que yo creo que Lo va a petar Besito Besito Lo tienes domesticado Tíralo un palito Tíralo un palito Este es para mí Desde la aplicación Tú puedes activar Diferentes modos Y opciones Que no tienes Desde el botoncito Entonces Por ejemplo Una es el Dolly Track Que es que puedes caminar Hacia adelante Y tú vayas hablando al dron Y te lo O vayas haciendo algo Y te haga el seguimiento frontal Pero que si tiras para atrás También te sigue Claro Te sigue pero frontalmente Lo mismo que el de atrás Pero frontalmente Ahora que Fran Está mirando una cosa Con la aplicación Porque vamos a ver Si en vez de hacer El follow hacia atrás Nos lo hace frontal Yo solo os digo Que este es para mí Que este me lo quedo Que me ha encantado Que esto es para tontos A mí me va perfecto Tener un mini dron Para tontos Para cuatro tomas De postureo Suficiente En cuanto pueda Ya lo he visto Ya está Ya está Que te chocas Camina hacia adelante Ya está Ahora hacia atrás Ya está Ya está Ponle la mano Pran ¿Cómo lo volvemos Para atrás? Pau No No Espérate Que no vuelve Houston Tenemos un problema Ahora El modo Para que nos pueda Grabar frontalmente Lo ha tenido que activar Fran desde la aplicación Dolly track Dolly track Tiene modos extras Que los activas Desde la aplicación Otro que hay Es el snapshot 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 Claro Explícalo Vale Ahora levanta la mano Ya está Ya está Ya la ha hecho Ha hecho una foto Cuando levantas el brazo Hace una foto Y la luz Que cuando está funcionando Ahora está verde La luz Cuando está funcionando Está en rojo ¿Vale? Cuando está siguiéndote Y cuando ha tirado la foto Ha hecho Se ponía en azul O una especie de azul O blanco Y ha hecho un parpadeo Como diciendo Empieza la foto 3, 2, 1 Pum Y la lanza Y después se vuelve a poner en rojo Y eso es que ya la ha hecho Entonces siguiendo Los colores del indicador Ya podemos ver En qué momento se ha hecho la foto Y la tendremos en la En la aplicación Vamos a pasar a control manual Control manual Que miedo Ese modo no lo quiero Yo con esto ya tengo Ahora Fran va a probar El control manual El control manual Solo se puede hacer A partir de 5 usos De el juguetito Es como Sácate el máster Y después hablamos ¿No? Fran tiene el máster Va a probarlo A ver qué tal A ver Si eres buen piloto de dron O no Que no es lo mismo Pilotarlo con los mandos Del DJI Que con el móvil Que en otros Mini drones De estos de juguete Ya lo hemos probado Y cuesta un montón Mira ahora creo que va a empezar Que está en rojo Vamos a probar Si funciona El control manual Primero vamos a tener Que darle al botón Manual control 3 2 1 Francisco Javier Espabila ¿Estás controlando? Sí Ay, várgame el señor Ay, Dios mío Arriba Pasamos el bumball Tráemelo para aquí A ver A ver Que me siga para aquí A ver Ese piloto De dron No tiene mucha batería Tampoco te flipes ¿Sí? Venga Tienes que bajarlo un poco Si no, no lo detecta Mira mi mano ¿Dónde está? Lo bajas Baja un poquito ¿Vale? Pues ni tan mal ¿No? No No encontramos el despegue Que yo lo buscaba en el mando Y hay que darle al botón Cuando ya tiene el modo puesto en el móvil En la aplicación Le das al play Y ya está Ya ahí lo tienes Aquí te lo marca No he conseguido girar la pantalla Para que cada mando te quedase a un lado Claro Para controlarlo como un joystick Pero no sé por qué no se podía Entonces te queda uno arriba y el otro abajo Y Qué bien Qué bien ¿Cómo sabes tú? Si es que Ah, tíralo un palito Venga Blah, blah, blah Bueno Aquí estamos grabando doble Con esto Y con esto vamos viendo Próximamente Vídeo de ¿Cómo estamparlo? No Os hemos enseñado La gran mayoría de modos que tiene Pero igualmente Como Tiene una aplicación Con la que Además tiene tutoriales Y os enseña a hacer truquitos Y todas Opciones que puedes Sacarle rendimiento A cualquier aparato En este caso En la de hover Y yo creo que se le puede sacar Bastante rendimiento Es un juguetito Que a mí personalmente Me ha gustado mucho Y os lo repito Por la facilidad de uso Y para las cuatro cosas Que a veces queremos Para de postureo Básicamente Y O yo qué sé Cuatro tomas tontas Con esta batería Para lo que hemos hecho Durante todo el día Ha sido suficiente Pero Teniendo el pack Con las dos baterías Si te vas de excursión O vas a hacer algunas cositas Como esto Al final tampoco Se eleva tanto Que es algo Es una cámara de seguimiento Sin cables Ni palos Ni nada Yo creo que Está muy bien El pack combo Creo que va a ser Una triunfada Porque va a ser Un juguetito Muy interesante Para todos los que viajamos así Y nos movemos En lugares excepcionales Donde hacer tomas Muy chulas Con el tiempo Haremos un análisis Después de Una semana Antes de estamparlo Seguramente Porque al final Todo esto Una cosa es cuando Lo vas probando Y después Al cabo del tiempo ¿Qué os ha parecido? Intentamos siempre hacerlo así Porque siempre damos Una visión muy real Y muy sincera De todo lo que vamos probando De momento Lo que hemos probado Y lo que hemos visto Nos ha gustado muchísimo Así que veremos De aquí un tiempo Qué tal Qué opinión tenemos Sobre el cacharrito La mosca esta De verdad Enciéndolo 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 En la aplicación Tortilla de mosca Cazamoscas Bueno El resumen en general De las pruebas Que hemos hecho Ha sido brutal Nos gusta mucho Creo que es un juguete Calidad precio Que está muy 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 bien Para lo que lo usamos Bueno Si vale un precio Si lo sé Pero Cuando dices juguete Y dices 400 euros Pidera al niño Una play Verás lo que te cuesta Esperemos que os haya gustado Este vídeo Y ya sabéis Os dejaremos el enlace En la descripción Por si queréis comprar Uno de estos Adiós Pero dices adiós ¿O no? ¿Qué haces? Adiós Estoy escuchando Lo que dicen por los altavoces Ya pero ¿Qué más te da los altavoces hijo? De verdad Qué hombre Vale Os explicamos lo que pasó Con mi madre Mi padre estaba pescando peces O sea Y pescó Tres truchas ¿Qué pasó? Mi madre de repente Dice Quita, quita Que tú no sabes Hace esto Con la caña Y pesca un árbol Y ahí se quedó el anzuelo Con el árbol Con la caña Légis ¡Gracias! ábola